Toreos habilitados, que tengamos el sistema de contención en mar y también la recolección de sargazo en playa. Entonces, la expectativa es buena, sin embargo, hay que seguir trabajando. Nada está dicho todavía y en medio de esta complejidad, de este fenómeno tan complejo que genera 20.5 millones de visitantes por año a Quintana Roo, bueno, es muy importante mantenerlo y mantenerlo sano. Sí, es tarea de diario, todos los días. Secretaria, ¿cómo va el asunto del Tren Maya? En virtud de que esto es demasiado importante para el Estado de Quintana Roo, dadas las terminales que se tienen contempladas. Bien, hemos seguido todas las reuniones, hemos atendido todos los requerimientos. Ahora hicimos una estrategia de cada secretaría se abona en sus proyectos para el beneficio en conjunto con el trazado y los beneficios sociales y distributivos que generaría el tren. Bien, seguimos la pauta federal en sus tiempos, este año se destinará a estudios, tendremos ya notificación pronto de cuáles son los primeros tramos que se realizarán. Se sabe poco técnicamente, apenas están en los estudios, pero en cuanto vayamos recibiendo información y resultados de estudios, iremos modificándolos. Por el tema relacionado con las ruinas o las zonas arqueológicas, ¿qué hay al respecto? ¿Por qué Quintana Roo pues es punto de lanzo en ese sentido? No, no hay afectación, tenemos 11 zonas operando, estas zonas son una de las más importantes del país. De hecho, en verano la zona arqueológica de Tulum registra la segunda mayor afluencia de todo el país después de Totihuacán. La Secretaría de Turismo sigue funcionando muy bien, acaba de cambiar la delegación estatal por una persona bastante comprometida con el Estado también, igual que la delegada anterior. Pensamos que va a continuar de la manera como el Estado. Y por supuesto, ahora ya nosotros entramos con apoyo en infraestructura, apoyo en señalética, en narrativas, toda la capacitación en guías. Entonces, la Secretaría de Turismo, en apoyo a Lina y a la delegación estatal, pues creo que haremos un ejercicio muy bueno para cerrar el año, lo mismo que el año pasado. ¿Qué previsiones de ocupación tienen?